Bienvenidos. Antes de comenzar, agradecemos el tiempo que está tomando para conocer las principales funcionalidades de Pactum, un sistema de información en la nube que apoya la gestión de contratos en los ocho principales momentos críticos del proceso contractual. Somos Esquina IT Solutions, una fábrica de software fundada en 2003. El primer momento crítico en un contrato es cuando un funcionario al interior de su organización requiere que se realice un contrato. En ese momento, Pactum permite al funcionario que registre en el sistema las razones para solicitar el proceso de contratación. También deberá registrar la información de los proveedores que haya identificado para realizar el contrato. Cada usuario se registra en el sistema mediante una palabra clave, de tal forma que toda interacción con él deja un registro que identifica al usuario la actividad que realizó, el momento en que lo hizo y captura los datos claves que genera la actividad, brindando una completa trazabilidad a los procesos. El superior, bien sea el gerente del área o el supervisor que apruebe el avance del proceso de contratación, podrá indicar la decisión y sus razones en la bitácora que dará registrada la fecha y hora de cuándo tomó esta decisión. Uno de los puntos críticos es la verificación presupuestal, cuando el gerente financiero debe tener la información adecuada, veraz y oportuna, que le permite tomar la decisión de aprobar la continuación del proceso. El sistema de información permite interactuar con la contraparte mediante un sistema de redacción de contratos que permite a la contraparte indicar las objeciones que tengan mediante la web. En la medida en que se progresa en la negociación, el sistema registra las diferentes versiones de la minuta hasta llegar al acuerdo final, manteniendo un completo registro histórico. Esto facilita la labor de verificación del área legal. Actualmente se está desarrollando la funcionalidad que permite realizar la firma electrónica del contrato. Por ahora, al momento de la firma, se registra el momento y la aprobación por parte del representante legal para continuar con el proceso. Una vez firmado el contrato, el sistema permite que se programen las alertas a los funcionarios designados para que realicen la interacción con el proceso. El sistema enviará mensajes a los funcionarios cuando deban estar pendientes de entregas o el vencimiento de documentos como pólizas, certificados o inclusive el mismo contrato. Finalmente, Pactum apoya durante el cierre del proceso contractual, facilitando las labores de verificación del cierre de todos los compromisos antes de la renovación o finalización del contrato. Por supuesto, el sistema genera reportes que permiten a la dirección analizar el proceso para identificar las actividades y procedimientos que requieran ser ajustados. Los invitamos a conocer en profundidad las demás funcionalidades de nuestro sistema en el sitio web www.pactumweb.co o a comunicarse con nosotros por medio del correo ventas arroba esquina it.com Muchas gracias.